alguien tiene rentabilidad es un laboratorio farmacéutico y se lo digo con conocimiento una pastillita para el dolor de cabeza la utilidad de una pastilla por no a la marca más del mil por ciento hermano una pastillita que ustedes la venden en 300 pesos vale tres centavos o cuatro centavos hacerlo entonces ahí también tenemos unos factores de una potencia impresionante claro entonces yo tengo más gasto en el producto y eso se podría regular claro ya se ha estado regulando el tema de medicamentos de hecho el gobierno inventó una un portal se llama el cismet que regula mucho la compra de medicamentos pero no sólo el medicamento nacho esto es para cualquier producto cualquier entonces los hospitales mire aquí hubo un fenómeno y no los culpa ellos son mis clientes yo esta ley es para defender los ciudadanos y para defender el sistema obvio pero hay productos que pasan por tres y cuatro manos y se quejaban de que las de que las eps hacen integración vertical sabe por qué nació la integración vertical porque las mismas eps se cansaron de pagar unos precios exorbitante yo mismo compro con ustedes porque no pues no porque es que eso está prohibido se suponía que estaba prohibido la la verticalidad que cae ellos mismos tienen de todo y entonces nadie más compite pues se supone yo y es lo que nos han dicho siempre que eso no podía pasar pero venga le voy a dar un ejemplo aquí hablamos de una nosotros estamos en una en una región donde tenemos un ejemplo muy bueno a usted le choca mucho la integración vertical de sura funciona perfecto y mantiene toda la red de antioquia contrata con todos los hospitales o sea que no sé y no se viola el tope la ley que hizo la ley hermano la ley le puso un tope máximo el 30 por ciento pero si no abusaran yo le hay un artículo aquí hay un artículo importante que prohíbe la integración vertical que les siga aumentando es decir que donde hay suficiencia de red obligatoriamente tienen que contratar con la red pero qué pasó les va a contar esto es histórico porque yo fui gerente una empresa hace muchos años en colombia es más costoso el medicamento el insumo que el procedimiento o que la cama hospitalaria mire una noche de hotel de un hotel uno puede decir en este programa motel una noche de motel puede ser más barata que una cama hospitalaria tenemos que voltear el sistema a que no sea más costos el proceso permita